Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo 10 amorcitos para este verano y es que son productos que no conocía y he empezado a utilizar y me gustan muchísimo. Antes de continuar, comentarte que si te gusta el vídeo me puedes regalar un like y también te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cuando voy a subir un nuevo vídeo. Yo no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Bueno, pues el primer amorcito que os traigo es este de aquí y es aceite de ricino. Esto funciona súper bien para las cejas y para las pestañas. Yo cuando era adolescente me hice las cejas, me las dejaron súper finitas y me ha costado mucho que me vuelvan a crecer. Pero este aceite la verdad es que me ha funcionado súper bien. Tenía pequeñas calvas en las cejas y se me han cubierto y las pestañas parece que no, pero van creciendo. Es un aceite que es muy económico. Yo me lo compré en Druni, no sé si fueron 4 o 5 euros exactamente, pero era muy económico. Y te viene con este aplicador para que te lo puedas poner tanto en las cejas como en las pestañas. Yo lo que hago es aplicármelo cada noche. Es un poco engorroso, tengo que recogerme el cabello porque si no me puedo manchar. Y la almohada la verdad es que siempre acaba sucia, pero de verdad que merece la pena. Te crecen cabellitos en las cejas y las pestañas, ayuda a que crezca más rápido. Así que por el precio que tiene y que llevo utilizándolo un cierto tiempo y he visto resultados, por eso os lo recomiendo. Y además como decía es súper económico. Lo podéis encontrar tanto en tiendas de maquillaje como en Amazon, en AliExpress. Tenéis un montón de sitios para comprarlo, pero yo como os digo lo compré en Primor y la verdad es que me salió súper económico. El siguiente amorcito que os traigo es este tónico de pepino que tiene vitamina E, es de Sephora. Y la verdad es que desde que lo utilizo me ha ayudado a hidratar más en profundidad mi piel. Yo antes tenía la piel bastante grasa, pero como sabéis tomo Dercután, ya me queda muy poquito para acabar. Entonces la piel se me reseca muchísimo y tengo que utilizar muchos productos hidratantes para que la piel se vea nutrida. Y este la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Yo lo que hago es echármelo en la mano, lo froto un poquito y me lo aplico con las manos directamente. No cojo un algodón, sino que directamente desde las manos, una vez están limpias, lo aplico a toquecitos y la verdad es que me funciona súper bien. Se absorbe muy rápido y la verdad es que hidrata muchísimo. Así que si vosotras tenéis la piel seca o queréis intentar hidratarla un poquito más, darle un poco de plus para este verano, este tónico va súper bien. El siguiente amorcito que os traigo también es de Sephora y este tiene un 98% de ingredientes de origen natural. Este sobre todo va bien para las manchitas. Yo tengo la piel súper blanquita, súper sensible y la verdad es que con el sol me tienden a salir bastantes manchitas y este serum me está ayudando muchísimo. Yo muchas veces lo utilizo para antes de maquillarme porque creo que es como más ligero que una crema y veo que el maquillaje se distribuye mucho mejor. Este la verdad es que ya lo tengo casi agotado, me tengo que volver a comprar otro, pero me gusta muchísimo. Creo que también era bastante económico, os dejaré los links en la cajita de descripción para que podáis ir a verlo porque además tienen distintos serums. Creo que tienen matificantes, hidratantes, para manchitas... Podéis echar un vistazo porque según tus necesidades vas a poder escoger un tipo de serum u otro, pero este la verdad es que me gusta muchísimo y como os decía yo lo suelo utilizar para antes de maquillarme o para antes de dormir también me lo suelo echar bastante porque así lo dejo actuando toda la noche. El siguiente amorcito que os traigo es esta base de maquillaje de It Cosmetics. Yo esta marca no la conocía pero empecé a investigar sobre ella y me gustó muchísimo porque son bases de maquillaje pensadas para pieles sensibles, pieles atópicas o pieles rosáceas. La verdad es que yo tengo la piel súper sensible, soy muy blanquita, tengo la piel atópica y muchas veces tengo problemas con bases de maquillaje, tengo que ir con mucho ojo. Y esta base de maquillaje además de ser pensado para pieles sensibles también las trata. Además es una CC Cream que tiene hidratación y antiedad, que eso es un plus que me gustó mucho y también tiene protección de 50. Ahora que llega verano yo muchas veces cuando me ponía maquillaje tenía que ponerme previamente un protector solar pero con este maquillaje ya no lo necesitarías. Además tiene una cobertura media alta dependiendo de cuánto producto te eches. Si te echas poquito puedes llegar a una cobertura media y si te echas más pues puedes llegar a una más alta. Esta yo la recomiendo utilizar con Beauty Blender porque la he intentado aplicar con brocha y la verdad es que no me gusta mucho el acabado. También deciros que esta base de maquillaje necesitáis sellarla porque si no la selláis hay transferencias, si te apoyas en cualquier lugar ahí se va a quedar la base. Pero si aplicas un poquito de polvo la verdad es que es perfecto. Pero sí que es verdad que yo utilizo unos polvitos que normalmente con otras bases de maquillaje se quedan totalmente mate y con esta la verdad es que no me queda totalmente mate sino que queda como un efecto glow que la verdad para verano a mí me gusta. Para verano ir totalmente mate la verdad es que no me gusta demasiado porque el escote suda, brilla y de repente la cara la ves totalmente mate y hace como un efecto un poco raro. Yo de esta base me compré un tono bastante clarito porque fue antes de ponerme morena. Os dejaré por aquí el nombre. Pero ahora mismo me va un poquito claro así que lo que tengo que hacer es una vez que me he aplicado los polvos selladores ponerme un poquito de bronceador por el rostro para intentar igualarlo. No sé si comprarme otro tono o seguir utilizando este truco que es después de ponerme los polvos un poquito de bronceador y así no tengo que comprarme otro porque la verdad es que sí que es una base de maquillaje un poquito cara. Se podría igualar a lo mejor a las bases de Tarte o de Benefit. No son precios demasiado económicos pero para mis necesidades la verdad es que funciona súper bien y creo que para este verano la voy a utilizar muchísimo. El siguiente amorcito que os traigo es este corrector de Maybelline. Es el Fit Me en el tono 15. Este corrector para ojeras secas que es mi caso es de verdad una bendición porque yo normalmente con los correctores batallo mucho porque tengo la ojera muy muy seca y enseguida me hace como todos los pliegues y me hace ver más mayor de lo que soy con todas estas arruguitas. Pero este de Fit Me la verdad lo llevo utilizando un tiempo y es una cobertura como muy suavecita. Se sella muy bien y la verdad es que no hace apenas pliegues. Algún pliegue hace es lógico pero la verdad es que ni la mitad de lo que me hacen otro tipo de correctores. Si tú tienes una ojera grasa no sé si este tipo de corrector te iría bien pero si la tienes seca de verdad este es el mejor corrector que he probado hasta ahora y además es súper económico. El siguiente producto que llevo utilizando un tiempo y la verdad me gusta muchísimo es este de aquí. Es un sellador de cejas. Es de Simply Beauty o Sample Beauty. ¡Idiomas querida! ¡Apróche! No sé, os lo dejaré también anotado por si os lo queréis comprar. Yo lo compré en Beauty Day. Es también bastante económico y es un sellador para aquellas chicas que les guste las cejas bien pegadas, bien firmes porque de verdad que una vez que te aplicas esto la ceja ya no se va a mover. A mí me gusta el efecto así como despeinado. Me la cepillo hacia arriba luego me aplico este producto que al principio se ve de color blanco pero luego se vuelve totalmente transparente y de ahí la ceja ya no se mueve. El único contra que le veo es que no quedan como secas sino que quedan como un efecto un poquito gel. Entonces cuando hay a veces viento sí que es verdad que el cabello a veces se queda un poquito pegado pero la verdad es que me gusta muchísimo el efecto que da y la verdad es que muchas veces había probado algunos selladores de cejas y no lo sellaba como tal. O sea, yo intentaba peinarlo hacia arriba y luego la ceja bajaba naturalmente pero este la verdad es que es bastante fuerte y tal cual te lo apliques de ahí ya no lo vas a poder mover. Así que o lo haces bien o te vas a tener que desmaquillar la ceja y volver a aplicártelo. Pero si te lo aplicas bien la verdad es que a mí me ha encantado lo llevo utilizando ya un tiempo y seguramente cuando se me gaste lo volveré a comprar. Y el siguiente amorcito es este de aquí que es el primer de pestañas de Essence. Si vosotros veis TikTok seguramente ya lo conoceréis porque se volvió súper viral aquí en Barcelona. Era imposible encontrar este primer. De repente estaba agotado en todos los drunis. Me costó la vida encontrarlo. Lo podéis encontrar en Druni o en Primor. Yo en Druni no conseguí encontrarlo. En Primor de Gran Vía 2 tenían dos y la verdad es que por fin me pude hacer con uno de ellos para probarlos. Y la verdad es que sí que se ve un cambio, una diferencia de cuando lo aplicas y cuando no. Cuando te lo aplicas como que te da más volumen, más longitud de pestaña. Yo lo que hago es aplicármelo y esperarme como unos 4 o 5 segundos y ya directamente aplicar la máscara de pestañas porque si espero a que se seque, como que la pestaña ya está dura y no tiene tanta flexibilidad para aplicar la máscara de pestañas. Pero si lo hacéis de esta manera, de verdad que es una pasada el efecto que hace y es súper económico. El contra es que es muy difícil encontrarlo. Pero si lo encontráis, merece la pena. El siguiente producto es esta máscara de pestañas de Maybelline, el Sky High. Este, como podréis haber visto, si sois fans de TikTok. Tengo los dos productos que las chicas normalmente solían utilizar y que se hicieron tan virales, que era primero el primer de Essence y después la máscara de pestañas de Maybelline, que es este de aquí. La verdad es que la aplicación de estos dos productos son buenísimos. El primer por todo lo que os he comentado y la máscara de pestañas porque el aplicador es súper flexible, súper flexible. Entonces es muy fácil cepillarlas hacia donde tú quieras. Yo antes las hacía de abajo arriba y me gustaba cómo me quedaban, pero ahora mismo tengo la manía de peinarlas hacia afuera para que así quede como un efecto más rasgado. Y la verdad que me gusta muchísimo cómo me las deja porque no las apelmaza, no deja grumos, las define y le da volumen. Así que la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo y si podéis comprarlo os animo porque os va a encantar. El siguiente amorcito que os traigo es este labial de Maybelline. Este es el Super Stay Mate Ink y yo lo tengo en el tono 65. Es un color muy, muy bonito para verano, para invierno, pero lo que me gustó de este labial es que es acabado mate, pero que es cómodo de llevar porque no te deja los labios como súper secos, sino que son cómodos, los notas medio hidratados, todo lo posible para ser mate y no queda efecto pegajoso. Y la verdad es que me gusta muchísimo, son súper económicos, los tenéis en todos los colores. Y lo que también me gustó es que cuando te aplicas el labial, pasa tiempo, comes, bebes y se te va desgastando y lo vuelves a maquillar, no te quedan estas pelotillas ni se te hace un efecto así como acartonado, sino que se unifica súper, súper bien. Y ya por último el producto que os traigo es este de aquí. Es un sellador de maquillaje de Revolution. La verdad es que este producto me ha encantado. Es súper económico, es de larga duración, te hidrata pero te controla los aceites, tiene también ácido hialurónico, es como un pack, un combo súper completo. Y la verdad es que he utilizado muchos, pero tenía problemas de que a lo mejor eran mate y me resecaban mucho, o eran hidratantes y me salían brillitos demasiado rápido. Con este la verdad es que hasta el momento no he tenido problema. Sí que es verdad que estamos en junio y todavía no estamos con la calor de verdad, pero yo por el momento lo he utilizado y me gusta muchísimo. Como os he dicho está súper económico, lo podéis encontrar en Druni, en Primor, en Amazon, no sé si está la verdad, lo tendría que mirar, pero está en un montón de sitios y es súper económico. Así que si estáis buscando un fijador de maquillaje que sea económico y que tenga todas estas características, os animo a que probéis el de Revolution. Y bueno chicos, pues aquí tenéis mis amorcitos para este verano. Si te gusta cualquiera de los productos, no te preocupes que lo tendrás en la cajita de descripción. Os dejaré todos los links para que podáis ir directamente por si lo queréis comprar. Yo de verdad espero que te haya gustado o que te haya entretenido. Te mando un besito enorme donde quiera que estés. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.